Cariados beneficiarios del Seguro Social, les traigo una noticia emocionante y positiva. Y es que desde el mismísimo Congreso, se tiene una nueva ley, un nuevo proyecto propuesto, el cual tiene como objetivo aliviar la carga fiscal sobre los beneficiarios del Seguro Social, y al mismo tiempo busca reforzar las finanzas del Fondo Fidusuario, algo clave para que pueda quedar totalmente financiado durante un periodo de tiempo más largo, un tema del cual hemos visto que se está hablando en todos lados, ya que se tiene predicho que el Fondo Fidusuario podría estar agotándose en el año 2033. Es un proyecto que está diseñado para brindar mayor seguridad, más comodidad y un apoyo a los beneficiarios del Seguro Social. Pues bueno, preparémonos porque es muy posible de que podamos recibir mejoras significativas que harán una diferencia real. Por ello, los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. El proyecto de ley denominado, Usted lo ganó, usted lo conserva. Es un proyecto que fue reintroducido hace unas cuantas semanas por la representante estadounidense Angie Craig y Yadira Caraveo. Este proyecto propone derogar los impuestos federales sobre los beneficios del Seguro Social y retrasar la inminente insolvencia del Fondo Fidusuario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes del programa por dos décadas. Hablamos de que sería más o menos hasta el año 2054. Se espera que este fondo, como bien sabemos, se quede sin dinero entre los años 2033 y 2034. Cuando esto suceda, el programa va a ser financiado únicamente con impuestos sobre la nómina, lo cual actualmente podría cubrir solo el 77% de los beneficios, o sea, el 77% de tu cheque. La legislación propuesta mantendría solvente el Fondo Fidusuario al expandir los impuestos sobre la nómina del Seguro Social a salarios que sean superiores a los 250.000 dólares. En este año 2024, los impuestos se imponen solo sobre ingresos de hasta 168.600 dólares. Según el proyecto de ley por parte de Craig y de Caraveo, el límite seguiría aumentando hasta alcanzar los 250.000 dólares y mucho más. La oficina del actuario jefe del Seguro Social concluyó que las dos disposiciones claves que tiene este proyecto de ley ampliarían la capacidad del fondo para pagar los beneficios programados por 20 años más. Mientras tanto, también terminarían los impuestos federales sobre la renta sobre los beneficios del Seguro Social. Y es que actualmente, ciertos beneficiarios del Seguro Social deben pagar impuestos federales sobre la renta sobre sus beneficios. Todo esto varía dependiendo de cuántos ingresos externos ganan. Pues la oficina del actuario jefe del Seguro Social también afirmó que este proyecto de ley reduciría la deuda federal en 8,9 billones de dólares en 75 años. Este proyecto de ley, sin duda alguna, es beneficioso para todos. Es un recorte de impuesto para las personas mayores y una forma de garantizar que más estadounidenses puedan depender de los beneficios del Seguro Social que han obtenido. Y además de esto, es fiscalmente responsable. Según Craig afirma que está liderando la lucha sobre este tema en el Congreso. ¿Por qué se necesita devolver el dinero a los bolsillos de los estadounidenses de clase media? Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿se aprobará este proyecto de ley del Seguro Social? Si tiene alguna posibilidad de aprobarse es otra cuestión, ya que Craig presentó originalmente este proyecto de ley hace muchos años, exactamente en agosto del año 2022, pero en aquel tiempo se estancó debido a la falta de apoyo. Ahora que el Congreso está más dividido, el proyecto de ley tiene muchas posibilidades de lograr la aprobación. Aún así, cuenta con el apoyo de los defensores del Seguro Social, donde tenemos incluido al Social Security Works, una importante organización de tendencia progresista que apunta a proteger y expandir el Seguro Social y programas similares. Y es que recordemos que los beneficios del Seguro Social podrían llegar a reducirse al menos un 20% en la próxima década. Millones estadounidenses esperan reclamar los beneficios de jubilación del Seguro Social luego de años de contribuir al programa. Pero los beneficiarios están enfrentando esta posibilidad de un recorte general de beneficios de al menos 20% en la próxima década. Todo esto es debido, pues, a un inminente déficit de financiamiento que está enfrentando su fondo. Esto puede cambiarse si el Congreso decide actuar antes de la fecha previa de agotamiento de estos fondos combinados del programa, el cual se estima que puede ser en el año 2034. Si esto se recorta, por lo menos ese 20%, eso es una crisis. Fueron palabras, por parte, prácticamente de Tony Voda, un beneficiario y miembro del Consejo Ejecutivo del R.E.P., el cual habló durante un foro sobre el Seguro Social en Washington, D.C., organizado por la misma R.E.P., un grupo de fines de lucro que representa a las personas de 50 años en adelante. El Seguro Social enfrenta un déficit entre los ingresos que recibe a través de los impuestos sobre la nómina y los beneficios que se pagan mediante cheques mensuales. Los fondos fideosuarios del programa ayuden a compensar esta diferencia, pero en la próxima década estos fondos se acabarán, según muestran las proyecciones. Y es que sin ese colchón, los beneficios van a verse reducidos inmediatamente. Es poco probable que se realicen actualmente reformas antes de las elecciones presidenciales. Los titulares sobre los problemas de financiación del programa pueden llegar a incitar a los estadounidenses a sospechar que el Congreso no está haciendo nada para cambiar la situación del programa. Pero existen propuestas, como las que mencionamos al inicio, y tenemos otras dos muy importantes por legisladores que están trabajando en propuestas de reforma del Seguro Social y hablaron en este último foro del R.E.P. Es el senador republicano Belkei City de Luisiana y el representante demócrata John Larson de Connecticut, los cuales atribuyeron la falta de acción en parte a los obstáculos que encontraron sus propuestas. Y es que no sucederá antes de las próximas elecciones presidenciales, porque el presidente Biden ha dejado en claro que no va a hacer nada. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión en febrero, Biden pidió la unanimidad de ambos lados del pasillo a la hora de hablar o proteger el Seguro Social y el Medicare. Pero mientras Biden denunció una propuesta del senador republicano de Florida, Rick Scott, que pondría fin al programa cada cinco años, el presidente no mencionó un plan bipartidista separado sobre el que le habían informado. Y es que la Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Mientras tanto, Larson también ha presentado un proyecto de ley que muchos ya lo deben conocer. Es el proyecto de ley Seguridad Social 2100. Esto sucedió en más de cuatro sesiones del Congreso para poder hacer que las prestaciones sean más generosas. Esa mejora se pagaría aumentando los impuestos sobre la nómina del Seguro Social, así como agregando también un impuesto adicional sobre la renta neta de inversiones, más que todo para los contribuyentes que ganan más de 400 mil dólares. El proyecto de ley ha tenido pues un amplio apoyo entre los demócratas de la Cámara de Representantes, contando con 208 copatrocinadores de una versión anterior de la propuesta. Sin embargo, aún así, no ha llegado a la Cámara de Representantes para su votación. Las recientes esperanzas de hacer avanzar un proyecto de ley fracasaron luego de que los demócratas les preocupaba que los republicanos dijeran que estaban detrás de un aumento masivo de impuestos. Y es que la gente se puso nerviosa. El proyecto de ley estaba programado para votación dentro del Comité de Medios y Árbitrios, y fue retirado. Las propuestas de los dos legisladores adoptan enfoques diferentes, pero buscan lo mismo, lograr una solvencia a largo plazo para el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!